Este sombrero me quiero probar. Es muy chistoso, me va a gustar. Yo el casco de vikingo voy a tomar. Pero algo muy raro va a pasar. Ahora todo quiero devorar. Ah, creo que debo escapar. Me está persiguiendo, estoy asustado. Pero ahora ha quedado atorado. El casco lo estoy tratando de quitar. Sí, al fin lo voy a lograr. En mi cabeza el casco ha quedado. Oh, oh, esto me ha preocupado. Creo que ahora tengo que huir. Rápidamente a mi auto me voy a subir. Ah, tengo que acelerar. El ratón Pac-Man se va a acercar. Una parte de mi auto está devorando. No, ahora me está atacando. Ah, me ha sacado volando. Pero el casco lo estoy quitando. Wow, qué loca aventura ha sido. Ya sé, algo se me ha ocurrido. Al agua el casco voy a tirar. Ah, ojalá que nadie lo vaya a encontrar. Pero en el cangrejo ha caído. Y ahora Pac-Man ha revivido. Muy feliz estoy jugando. Esto me está fascinando. Ah, ¿qué está pasando? Este portal me está tragando. Dentro del juego he terminado. Esto sí que me ha impresionado. A un león estoy encontrando. Ahora lo estoy armando. Con cuidado lo voy a limpiar. Y de repente va a despertar. Me salvaste. Gracias por ayudar. Ahora del dragón hay que escapar. El dragón se está acercando. Esto me está aterrorizando. Ovejas nos tienen que ayudar. Pero el dragón las va a patear. Ahora estoy escalando. Y los cubos voy acomodando. La espada tengo que agarrar. Ahora tengo que regresar. Al dragón tengo que vencer. ¿Qué acaba de suceder? Al león de nuevo tengo que ayudar. Estos cubos rojos voy a agarrar. A nuestro mundo vamos a regresar. A la tienda vamos a llegar. Este atuendo te voy a comprar. De cerca lo vamos a ver. Ahora creo que te lo voy a poner. Esto no me está gustando. ¿Qué es lo que está pasando? Nada de esto me quiero poner. Este lindo vestido te voy a traer. Oh no, ¿qué está pasando? Ahora la tienda estoy explorando. Este traje es el que quiero comprar. Para agarrarlo tendré que escalar. Señor, suélteme, voy a llorar. Genial, ahora mi camino continuaré. Este traje de esqueleto me probaré. ¿Y mi hijo dónde ha quedado? Genial, por fin lo he encontrado. Hijo, las compras debemos continuar. Esta deliciosa paleta te puedo dar. Sabía que no te podrías resistir. Compremos y pronto nos vamos a ir. Y luego nos podremos divertir. El barco estoy manejando, pero mucho sueño me está dando. Debes manejar, tienes que despertar. En paz me debes dejar. Creo que llegó la hora de descansar. Quiero dormir, no puedo aguantar. El timón tendré que seguir moviendo. Algo extraño está sucediendo. Ah, ¿qué rayos está pasando? A un cuarto secreto estoy llegando. Genial, por fin podré descansar. Y esta comida voy a disfrutar. ¿Y ahora el león dónde ha quedado? Ah, estoy muy tranquilo y relajado. Mi bebida ya me voy a acabar. Tras esa puerta quiero explorar. Ah, el cuarto se ha inundado. Ahora estoy muy asustado. Un cofre del tesoro estoy viendo. Y ahora el cofre se está abriendo. Por favor, alguien me debe ayudar. No te preocupes, te voy a rescatar. Está bien, el sombrero te voy a dar. Y al submarino voy a saltar. Ahora tendrás que limpiar. Papá, debes parar de carcajear. Los esquís están aquí. Vamos a pasear. Entonces yo solo voy a jugar. Pero la nieve no va a llegar. El calendario voy a cortar. Pero hasta el miércoles va a nevar. Este calendario te voy a regalar. Los botones tienes que presionar. El martes tendrá que pasar. Al miércoles no puedo esperar. El miércoles va a llegar. Ahora va a empezar a nevar. Finalmente está nevando. Papá con los esquís está llegando. Al tobogán subiremos. Y ahora nos deslizaremos. Este miércoles está durando años. Pero el viernes cumplo años. El jueves pronto llegará. Toda la nieve se derretirá. Ahora el viernes va a llegar. Muchos regalos me van a dar. El sábado está llegando. Pero me la voy a pasar limpiando. Al viernes he regresado. El calendario hemos quebrado. De nuevo es lunes. Al techo he llegado. La lluvia de meteoritos ha comenzado. Los meteoritos no paran de explotar. A todos tengo que salvar. Tenemos que prepararnos. Rápido. Hay que apurarnos. En robot mi camión se convertirá. Y contra la lava peleará. Oh, no. El suelo he pisado. Los pies casi me he quemado. Tus pies voy a mojar. Y todo se va a arreglar. Al mar tenemos que ir. Mi camión en barco se va a convertir. Un tiburón se está acercando. El paso no se está cerrando. Una salchicha la hemos aventado. Al fin en paz nos ha dejado. Hacia la montaña conducimos. En ella un hoyo hicimos. A un gusano encontramos. Por debajo de él pasamos. A nuestro destino vamos a llegar. El cohete vamos a armar. Pieza por pieza lo vamos armando. Ahora al espacio estamos viajando. Al espacio el cohete ha llegado. Y los asteroides ha desviado. Al rugby estamos jugando. La pelota nos vamos pasando. Fuertemente la pelota he pateado. Muy lejos ha llegado. Con el orco he chocado. Él se ríe pero me he lastimado. Oh, oh. Parece que me he fracturado. Al doctor corro apurado. El doctor a los animales está tratando. La trompa del elefante está sanando. Hola. ¿Qué te ha pasado? ¿Tu nariz se ha quebrado? Mucho miedo me está dando. Creo que mejor voy escapando. A la nariz debemos encontrar. Un poco de pimienta voy a rociar. La nariz la pimienta ha inhalado. Y fuertemente ha estornudado. Ahora sus mucos han rodado. Yo también me he lastimado. El doctor me ha curado. A la nariz también ha ayudado. Como nueva la nariz ha quedado. ¡Puedo oler de nuevo! ¡Es sanado! Ya casi estamos llegando. Ahora la puerta estoy tocando. El hada de los dientes se ha asomado. Nuestro diente se ha inspeccionado. Sus dientes me deben dar. Ahora les voy a apagar. Listo. Los dientes se ha acomodado. No. La cueva se ha desplomado. ¿Qué rayos acaba de pasar? ¡Ouch! Me he lastimado. Una idea genial nos ha llegado. Este cepillo eléctrico usaremos. Todos los escombros quitaremos. El cepillo se está quebrando. Un plan genial estoy ideando. Unos dientes vamos a necesitar. Esta pasta también voy a usar. Por este portal tenemos que entrar. A un cuarto vamos a llegar. A la cama tenemos que llegar. Esos dientes vamos a tomar. Por la silla voy bajando. En silencio nos vamos acercando. La cama estamos escalando. Al fin estamos llegando. Esta cuerda vamos a usar. Los dientes vamos a jalar. Genial. Los dientes hemos robado. Y en el cepillo los hemos colocado. Ahora el cepillo prenderemos. Al hada de los dientes liberaremos. Muchos dientes me han quitado. Este gran tesoro te has ganado. Con esta moneda te voy a pagar. A mis hijos tienes que cuidar. Algo extraño he escuchado. Por suerte al mapache he atrapado. No, de ahí te debes alejar. Con mis amigos peces quiero estar. Al fin a la pecera he entrado. Da gracias que te he salvado. Esto está siendo muy cansado. No, todo el piso has rayado. Ahorita mismo tienes que parar. Esto ahorita lo tengo que limpiar. Ahora el piso tengo que trapear. Pero al cerdito tengo que alimentar. Un rico hot dog le he dado. Delicioso, me ha encantado. No, ¿qué es lo que ha pasado? Creo que al baño ya no he llegado. El control debo recuperar. Mi arma secreta voy a sacar. Mi reloj mágico voy a utilizar. Ahora el tiempo voy a poder parar. Esto no me deja de asombrar. Pero el pañal tengo que cambiar. Ahora el cerdito voy a detener. Y una zanahoria va a comer. A la leoncita tengo que calmar. Poco a poco todo va a mejorar. Al mapache también me he paralizado. Al fin todo se ha calmado. Por fin llegó la hora de descansar. Un poco de videojuegos voy a jugar. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora los estoy descongelando. A mis niños muy bien has cuidado.